...militares, la paz es contigo sijín, yo sé que aquí hay de la sijín, vínculate a la paz, la paz es contigo policía, la paz es contigo barrendero, la paz es contigo vendedor ambulante, la paz es contigo trabajador social, la paz es contigo a todos los ciudadanos, la paz es contigo, 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 la Gracias por ver el video.